Música Muy buenas, un día más de mi canal Lo que estabais escuchando es una de las bandas más burras de la zona de Valencia Hacen 10 metal y encima su vocalista es una chica Tiene una pedazo de voz que no tiene nada que envidiar a bandas de la talla de Ark Enemy U otras, de su misma comparación Esto es gente sin mute, aparte son súper simpáticos Están tocando un montón de festivales y hacen unos directazos exquisitos Es pura energía, puro matraque, es pura caña, sin más O sea, ellos salen, tocan su metal extremo y ya de, digérenlo como puedas Se lían unas muy pardas de los directos, de los Circle Peas, de los Bogos, como queráis llamarlos La cantante Steffi es una bestia encima del escenario Porque es que es una bestia Y nada chicos, ¿qué tengo para el sorteo? Pues, ¿qué tal os parece su último disco Gea? Así como que no tiene la cosa Lo sacaron, si no me equivoco, hace un par de meses Si llega, o incluso el mes pasado Así que os podéis haceros con él Hay varios videoclips que han colgado ya en las redes sociales Pues si les queréis pegar un vistazo Y nada, qué decir que es un puto discazo Yo ya lo he escuchado Y tengo pendiente hacer una review Que la haré aquí en el canal Será una de las primeras reviews que haré para el canal Quiero probar a ver qué tal se me da hacer review de discos Y nada, la portada la verdad es que está muy chula Y bueno, consta de 10 temas Consta de 10 temas Y bueno, es Dark Gate Record La misma discográfica que la banda Olvido y Noctem Y bueno, pues, qué decir Que estáis tratando de todas sus redes sociales Para los conciertos que tienen pensado hacer Van a empezar una gira por España Presentando este nuevo disco Así que nada, si os toca cerca Pues no perdáis el tiempo Haciendo el parguela en casa Y iros a verlos Porque son unos directazos que te cagas Y bueno, os voy a dejar aquí en la descripción Lo de siempre Cómo participar en el sorteo Para haceros con este disco de Inmute El último, el de Gea Junto con un montón de más de Merchant de otras bandas Hay de todo tipo Así que nada, mis gracias por otro vídeo más Y nos vemos mañana ¡Adiós!